Bienvenido al canal y aquí estamos en Warframe, bueno estoy aquí en mi nave y bueno pues quería hablar un poco sobre lo que es el Fial Drone, creo que es así como se dice, no se como se dice que lo voy a enseñar por aquí, que quería un poco hablar de lo que es la masa mutagénia, el Fial Drone y etc, etc por ejemplo, un pequeño vídeo sobre, bueno pues una introducción sobre para lo que sirve y donde se consigue y donde es más fácil conseguirlo y donde es más rápido y bueno pues esas cositas Lo primero que vamos a ver va a ser la masa mutagénia, mutagénia, pasa exacto ¿Para qué sirve? Pues bueno pues sirve para crear armas, centinelas, etc. Bueno, sí Básicamente, por ejemplo, en centinela hay un centinela que para poder crearlo requiere masas mutagénia que son, me pide 6, yo tengo 12, me pide 6 y 2 formas, por ejemplo, pero que es bastante necesaria la masa mutagénia porque hay muchas armas que nos pide de esta masa, hay muchas armas que nos pide Luego también está el inyector de detonite que es un recurso, digamos, al mismo nivel que el otro en cuanto a rareza, que bueno, es como que lo que pide masa mutagénia, digamos, para armas sin tipo como tipo, no sabría cómo decirlo, es como tipo, no sé, digamos, del mismo tipo de diseño, por así decirlo Luego es como lo que es el Fjeldron Sirve para crear otro tipo de armas, así como más futuristas, por así decirlo Por ejemplo, aquí está el Falkor Les voy a enseñar las primarias, que está el Aprex Está también, la Batacor, la Batacor es un arma buenísima Que quizá ya me haga un vídeo aparte de cómo se, de, bueno, cómo se consigue Con Berix, en fin, hay varias armas que piden el Fjeldron Varias que piden la masa mutagénia y otras que piden el inyector de detonite Y bueno, pues, básicamente, donde se consigue Donde se consigue Pues viene siendo aquí en las invasiones, en los brotes Estos son brotes invasiones Entonces, pues, por ejemplo Hay una cosa que no entiendo de los brotes, yo no lo entiendo Por ejemplo, aquí, si le pincho Vale, este sí me ha llevado Pues, quiere decirse Invasión ofensiva Greener Por un lado, a la izquierda Estáis viendo que me ofrece El inyector de detonite Me ofrece tres inyectores Por otro lado Me ofrece Me ofrece tres Fjeldron Entonces Para poder conseguirlo Para que te dé la recompensa Es como que te tienes que pasar las tres misiones Para la gente que no lo sepa Lo que es o los brotes O O ando un poco perdida Pues viene siendo eso que yo hago ahora mismo Si yo ahora mismo le doy al triángulo Esto, si estuviera ahí en consola Pues si yo le doy al triángulo Pues empezaría la misión Apoyando al Corpus Es decir, iría a encontrar los Greener Y apoya al Corpus Para conseguir los tres de Fjeldron Una vez que yo haya completado las tres misiones Ya me darían Ya tendría el Fjeldron O sea, ya tendría los tres Pero tendría que esperar a que el brote Pues se acabara En este caso sería Corpus un 73% Y Greener un 26,6% Es decir Ganará el Corpus Entonces cuando ya el Corpus está al 100% Que esta invasión ya Ofensiva desaparezca Una vez que desaparezca Me darían la recompensa Que te la dan en un mensaje En el momento en que entréis al juego O en el momento que estéis en una misión Y acabáis la misión y volváis a la nave Pues salta el mensaje de que os da la recompensa Luego también hay Hay otras brotas que me salen Por ejemplo este que le pincho Y no me entra dentro No sé por qué Si alguien sabe por qué Nunca me ha dado la curiosidad por saber por qué Pero bueno Si hay alguien que sabe por qué Pues que me lo dejan los comentarios Que siempre es la ayuda Seguramente mucha gente tampoco sepa por qué No sé si es que no está disponible O no lo sé Pero hay veces que le pincho Y no me deja En este caso por ejemplo Sí Y bueno aquí me dice básicamente Que solo podemos apoyar Al Corpus contra una infectación Y el pago de batalla Pues serían tres Entonces no es tan complicado Conseguir el Fiel Drone O la masa mutágena O el inyector de detonite No son tan difíciles Porque básicamente Haciendo esta misión Por ejemplo que tengo yo aquí Me darían tres de Fiel Drone Y en esta de aquí arriba Me darían otra estrella Son 6 Está bien Son tres misiones Pero las misiones que suelen Las misiones que son de De aquí de ofensiva Son misiones fáciles Para quien no lo sepa Son misiones fáciles Luego aparte de eso En Ben o en Fortuna En los contratos Pues también Pues también dan Como recompensa El Fiel Drone La masa mutágena Y el inyector de detonite Pero aquí En los contratos de Fortuna Va rotando Es decir Primero te puede dar una cosa Y luego te puede dar otra No, nos vamos a contratos Esto no estaba antes Ahora sí Es decir que Me parece que cuando salió Fortuna No estaba en esta recompensa Pero Ahora sí la han puesto Por ejemplo Ahora mismo Hay de recompensa Por dos de masa mutágena O sea que yo creo que está bastante bien Porque bueno La recompensa es común Es decir Probablemente os la den Y os dan dos Cada vez que Cada vez que os den esta recompensa O sea yo creo Que está bastante bien Y merece bastante la pena Hacerlo aquí en los contratos En el momento en que veáis Que está el recurso Que vosotros queráis Yo os recomendaría Que hicierais los contratos estos Porque los brotes Bueno Los brotes se hacen rápido Pero Yo por ejemplo Ahora en los brotes Que yo tengo disponibles No tengo masa mutágena Tampoco inyector de detonite Entonces pues Tendría que hacer los contratos De fortuna De paso Ganáis reputación Y Ese sería La mejor manera De conseguirlo Siempre sale En este En niveles del 30 al 50 Que es para Para sacar la reliquia N9 Yo es Por eso tengo tanta masa mutágena Porque Cuando me he puesto A hacer contratos Precisamente Estaba disponible Y es lo que hice O sea que yo Mi recomendación Yo lo haría en fortuna Si o si Luego rotaría La masa mutágena La quitan Y a lo mejor Ponen el fiel dron O a lo mejor Ponen el inyector de detonite Pues ya según Tenéis que engancharlo Que lo pongan Que pongan Lo que vosotros queráis Y ahí darle caña Y conseguirlo Luego también Aparte de Aparte de eso De esas dos formas Que hemos visto Hay otra Una tercera Que sería Pues básicamente Creando tú La masa mutágena Que no recuerdo Donde está No sé si No sé si Había que comprar El plano O Seguir Todavía Se puede crear También O sea Hay un Para comprar Un plano Para poder crearla Pero ahora No me sale a mí El plano No sé Ando un poco Perdido En eso Antes si Creaba yo Masas mutágenas O el inyector De detonite Pero ahora No me sale Me sale aquí Es que creo que Es por planos Porque si os vais Vamos a ver Eso está en el dojo Tenéis que tener Un dojo Os vamos Nos vamos Un momento Un momento Al dojo Que no quiero Tampoco Que se me quede El video Aquí Super largo Llevamos 9 minutos Me da tiempo Para enseñaros La última forma Que hay Que mucha gente No lo sabe Pero la masa Mutágena El inyector De detonite Y el Y el Fiel El drone Lo puedes crear Teniendo el plano Porque a veces En muchas En muchas misiones Nos dan Nos dan La muestra Del fiel drone Es decir No el fiel drone Sino una muestra Entonces lo vamos A ver aquí Investigación De masa Mutágena Es decir Para crearte Tu una masa Mutágena Directamente Entonces Para eso Necesitaríamos 15.000 créditos 10 De muestra Mutágena Que esto se consigue En las misiones Por ahí Que te lo va soltando Un módulo de control 500 restos Y 250 plásticos Lo que más duele Aquí son los plásticos La verdad Pero bueno Pero bueno Oye Sería Una masa Mutágena Yo por ejemplo Un muestra mutágena Tengo 19 Así que sería Uno Podría replicar Una masa mutágena ¿Lo recomiendo O no lo recomiendo? Depende Si tenéis muchos recursos Muchas de esas muestras Y os hace falta Un par de ellas Pues bueno Pues sí Luego tendríamos La del inyectador Detonite Que es básicamente Lo mismo Simplemente Que hace falta Ampollas de detonite Que yo tengo 2.308 Porque Tengo una burrada Es que salen Muchísimo Y lo mismo Lo único que duele De aquí Son los plásticos Pero vamos Que si está forrado De plásticos De plásticos Pues 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 O inflate Y hace Inyectores Todos los que queráis Y ya está O sea que Tampoco son muy caros Son muy baratillos Y luego estaría Como último Pues el fiel drone Que bueno Pues sería Sería lo mismo Necesitas muestras De fiel drone Que yo tengo Que yo tengo 3.800 Típico Tengo una burrería Y lo mismo Pues lo único Que duele ahí Son los plásticos Pero que tampoco Son muchos Son 250 Hay gente Que tiene Un montón De plástico Así que bueno Pues ese sería Vamos a volver A la nave Que de hecho Voy a poner Hacer uno de cada Para que lo veáis Y bueno También tarda 12 horas O sea que El tiempo Es que tarda La verdad Es que tarda Pero bueno Aquí lo tengo Ahora si me sale Que antes no me salía Que me ha dejado Y rayado El fiel drone Pues bueno Pues 10 de muestra 500 restos Modelo de control Y aquí Pues bueno Pues ya tendríamos Uno haciendo Aquí tendríamos Un inyector de detonite Y aquí teníamos Una masa mutágena Son baratos Si lleváis mucho jugando Pues seguramente Podéis crear Bastantes de estas Hay gente que no lo sabe Pero bueno Esta sería La tercera forma Por así decirlo Y bueno Pues hasta aquí el vídeo Espero que Os haya servido Para conseguir Esos 3 recursos raros Porque esas son Las formas que hay Y ya sabéis Mi recomendación En fortuna Así que bueno Pues si os ha gustado El vídeo Darle a like Suscribiros Si no lo estáis Y dejadme en los comentarios Lo que La forma en que Conseguís vosotros Estos recursos Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao gente